No sabe que va a decir, el primero que tu pierdes contra mi No lo se que dice, pero sabe que al final este se va de primera No te preocupes, acá te vamos a hacer lo que nos hicieron en la frontera Esta bien, si yo se lo hago de acción, claro que yo si tengo predicción Que se evite el control, con esos zapatos de construcción Yo no lo se, pero esta bien, pase fronteras, ya gano Castillo Todavía no queda Mis zapatos que tienen que pegar, que no entiendo, porque no entiendo de si Si valen lo que mandas en un año directo para tu país, concha tu madre Vengan de frente y en todos los lugares No me importa nada más porque el príncipe muere su yares Ey, esto que es lo que dice, lo que dice la canada Lo que vale en tus tenis, pero para la puta de tu madre por cada cachada Ah, maldita sea, él no me dice nada Puro de que no, nada de argumento, parece que no pasa la jornada Hoy es que estás hablando, a las primeras que me formo rimes Que por las venezolanas, porque se inventó frotos pines Y veo esas vías de arriba Hasta Venezuela de mi vecina Yo veo baracho, yo veo y lo cacho No importa las mujeres que tú quieras, ninguna barata en tu rancho Las peruanas que yo quiera, yo la tengo siempre en el frente Tú por las peruanas no pagas, no eres oponente Yo, 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 me importa, me importa que venga el hambre No me importa lo que dices, hasta generas calambres No, yo soy venezolana, mano tinta de gay partner Tu único talento es cagarte de hambre Esto es lo que habla, entiende la rola Un coña madre que no haya pista, porque yo sé hacerlo así sola Yo no que tenga que ser peruano, pero no importa, no pares bola Porque yo tengo sangre de inca y siempre corre la cola Resultado en 3, 2, 1